Siento que fuiste Siento que te fuiste al más allá A cenar Tus besos son libres Pero si no están los voy a odiar Es verdad Ángel del demonio Ángel del maldito infierno Mátame, te lo suplico Quédate, te lo suplico Tengo que saber a dónde voy Tengo que saber qué es lo que quiero Tengo que saber a dónde voy Es verdad Eso que existe Yo ya me lo sé No hay final Para atrás Tu mano está fría Sobre mi mejilla Ángel del demonio Ángel del maldito infierno Déjame, te lo suplico Quédate, te lo suplico Tengo que saber a dónde voy Tengo que saber qué es lo que quiero Tengo que saber qué es lo que quiero Es verdad Es verdad